Me enamoré mil veces, mil veces me rompieron el corazón Así que no empieces a hablarme de cuentos de amor Mucho menos de estudio ni trabajo, esta noche yo solo quiero relajo No me llamen al celular, que no voy a contestar Fin de semana, hoy no quiero saber de nada Solo quiero vivir de rumba, bailando hasta la mañana Fin de semana, hoy no quiero saber de nada Solo quiero vivir de rumba, bailando hasta la mañana No quiero drama ni problema, solo pasar la noche entera Bailando hasta que amanezca No quiero amores ni emociones, voy a tomar de todo menos decisiones Ya no quiero dormir, solo quiero salir Me va mucho mejor diente que estoy lejos de ti No vuelvas más, te voy a olvidar Fin de semana, hoy no quiero saber de nada Solo quiero vivir de rumba, bailando hasta la mañana Fin de semana, hoy no quiero saber de nada Solo quiero vivir de rumba, bailando hasta la mañana Me enamoré mil veces, mil veces me rompieron el corazón Así que no empieces a hablarme de cuentos de amor Mucho menos de estudio ni trabajo, esta noche yo solo quiero relajo No me llamen al celular, que no voy a contestar Fin de semana, hoy no quiero saber de nada Solo quiero vivir de rumba, bailando hasta la mañana Fin de semana, hoy no quiero saber de nada Fin de semana, hoy no quiero saber de nada Solo quiero vivir de rumba, bailando hasta la mañana Oye, Lesslie, comenzó el fin de semana Con los espectaculares, Walter y Javier Hermanos siempre Yo, Lesslie, comenzó el fin de semana Fue de Rumba, bailando hasta la mañana atchedame Fin... 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 Fue de Rumba, bailando hasta la mañana offices y wh Vamos chicas, sensuales, poses, sorrisas 5, 6, 7, 1